¿Qué es el Código Electoral? El Código Electoral es evidentemente trasfocado por cuenta de lo que se decida en este Código Electoral, que entre otras cosas dice lo siguiente en parte de su exposición de motivos. En esa misma línea se da a la organización electoral la competencia para convocar a elecciones atípicas anteriormente a cargo de las autoridades civiles por razones de transparencia y eficiencia. Escucha muy bien esto. También se le concede al Consejo en la facultad exclusiva de suspender o ampliar la jornada electoral por razón de grave perturbación del orden público, fuerza mayor o por estados de excepción en concurso con primeras autoridades civiles. Tremendo tema. No sé si es que pretenden aprobar esta barbaridad. Entonces ahora el Consejo Nacional Electoral puede determinar si mantienen las elecciones abiertas. Esto es idéntico a lo que ocurre en Venezuela. Y a lo que está ocurriendo en Nicaragua también. Y a lo que ocurre en todos los países dictatoriales, que lo primero que hacen es eliminar la libertad y la regularidad y el decoro con el que se debe manejar una faena electoral. Bueno, entonces ahí está la clave de la democracia. Ahí está la clave de vivir bien. Los Estados Unidos acaban de pasar las elecciones de midterms y allá saben exactamente lo que vale tener unas elecciones limpias, unas elecciones perfectamente confiables, ¿no? No, pero acá ya están pretendiendo montarnos una nueva situación donde el partido de gobierno o el partido de turno probablemente dé la orden y entonces termine ampliándose el calendario en la jornada electoral a razón de que faltan votos. Es que lo hemos visto en Venezuela cuantas veces. Y aquí vamos por el mismo lado. Pero en Venezuela, así amplía en la jornada electoral. La gente no va a votar, pero los votos aparecen. Ahí para lo que se necesita es Divisa y Lucena. Recordemos el nombre de la persona que manejaba esos asuntos en Venezuela y las urnas estaban vacías todo el día, pero después aparecían llenas. Lo que está pasando en Colombia en parte, ¿no? En Colombia en parte, como fueron las últimas elecciones. Nosotros averiguábamos a la una o dos de la tarde cómo iba la jornada de votación, especialmente en la costa atlántica. La votación era muy baja y no mejoraba, pero aparecían las urnas llenas. Curioso, ¿cierto? Y es que aquí no ha dado explicaciones, no las dio, no las va a dar y no sabremos nunca qué fue lo que realmente ocurrió. Pero recordemos que no hubo firma de auditora del software de escrutinio por cuenta de que todo se estaba tratando de contratar el 28 de diciembre en momentos en que la gente está pendiente del proceso. Una empresa cuestionada que terminó luego saliendo del proceso. Y aquí no fuimos así. Hubo irregularidades en las elecciones. No se auditó, no se supo qué fue lo que pasó y con todo ello pretenden una reforma electoral, que dicen ellos. Inclusive que pretende también darle presupuesto, autonomía presupuestal al Consejo Nacional Electoral para que pueda disponer de él. Hay muchas cosas muy curiosas en ese en ese proyecto. Lo cierto es que lo piden tramitar ahora mismo con mensaje de urgencia. Y lo grave, doctor Fernando, es que ya existe un calendario electoral. Entonces no sé cómo van a manejar el asunto. Esperemos que los congresistas se lean el código. No es un texto corto, lo advierto. Es un texto de 281 páginas contando la exposición de motivos. Pero hay que leerlo, hay que revisarlo, porque hay mucho tema que puede pasar desapercibido. Bueno, y para qué acelerar los trámites, para qué declarar, para qué mandar el mensaje de urgencia, cuál es el afán que hay para cambiar el sistema electoral. El sistema electoral que ya tiene gravísimas dudas, gravísimas. Y las hemos expresado y las expresamos después de que nosotros hicimos nuestro propio ejercicio. En dos ocasiones distintas, en dos elecciones distintas, hemos llamado a preguntar por el número de votos que se están poniendo en las mesas, lo que se puede verificar y lo que se puede decir sin necesidad de violar ninguna norma de secreto electoral. Las votaciones eran cortísimas y después aparecieron las urnas llenas de votos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Averígüelo Vargas, dicen por ahí, ¿no es cierto? ¿Usted conoce ese tema o en los llanos orientales no se habla del averígüelo Vargas? Pues lo hemos escuchado toda la vida, pero no sabemos de dónde sale el averígüelo Vargas. Averígüelo Vargas. Ese va a ser un tema interesante para que lo discutamos. Y tengan en cuenta lo siguiente. Habla ese código en el artículo 257 de las modalidades del voto. Ojo con eso. Otro problema que viene. Obvio, hablan del voto manual, pero hablan del voto electrónico mixto. En el marco, dice sí, el literal B del artículo 257. Es el que se marca por el votante con ayuda de tecnología en el proceso de emisión y conteo del voto. La terminal electrónica donde se consigne la preferencia del elector no podrá ser conectada a una red pública y deberá producir una constancia del voto que será depositada en una urna ante el jurado de votación. En caso de diferencia entre los votos consignados en la máquina y las constancias de voto depositados en la urna, prevalecerán los de la urna. Pero ese es uno. Ese es uno porque nos llevan al voto electrónico y esto terminará igual que en Venezuela, dando tracebilidad y acabando con el voto secreto. Porque a través del voto electrónico se puede determinar efectivamente quién votó y por quién votó. Eso va a ser bastante sencillo de hacer. Ojo porque viene otro problemita. El voto anticipado. Lo plantea que es el depositado con anterioridad a la fecha del evento electoral correspondiente en el lugar o medio electrónico que se determine para tal fin. No se podrán dar a conocer los resultados de manera anticipada. El escrutinio se realizará en forma indicada en este código. Hablan de voto anticipado en Colombia y de voto electrónico mixto. Cuidado porque son dos temas que repetimos. Ya los vivimos en Venezuela y nos lo están queriendo recetar en Colombia. Ah, pero por supuesto. Y es la misma firma, ¿no? Es la misma gente. La misma, claro. Y pregunte pues quién es el gran accionista y el gran dueño de ese proceso para ser dueño de las elecciones. Eso no es de Juan Manuel Santos. Hacia parte de la junta directiva de una de esas compañías, de Thomas Greg Hanson. De Thomas Greg Hanson. Muy bien. Pues contiene muchas cosas más de las que contenía el proyecto que presentó la registradaria y el gobierno anterior. Hace artículos con temas de registro, temas electorales. Además, temas como el voto electrónico, la posibilidad de que el CNE pueda suspender la jornada electoral con todo lo que eso implica. Digamos, aquí hay varios temas que en el Instituto de Ciencia Política hemos advertido en la Comisión Primera del Senado. Hicimos una mesa del Observatorio Legislativo sobre eso en ese sentido. Y es pidiéndole al gobierno, primero, que esto no se tramite con mensaje de urgencia. Segundo, que se espere a que se apruebe la reforma política. No tiene ningún sentido usted debatir y aprobar una reforma electoral sin haber, primero, debatido y aprobado la reforma política. Porque lo uno tiene incidencia en lo otro. Lo segundo es que no se ha considerado, no se ha tenido la debida consideración de los riesgos del impacto del voto electrónico. De los riesgos, porque en muchos países, incluso en países desarrollados, no se utiliza el voto electrónico. En países de América Latina, como en el caso de Argentina, en Buenos Aires, se pudo identificar la forma en que es fácil de hackear el sistema. Lo que pone en riesgo, no solamente el resultado, sino también el secreto del voto, que es uno de los elementos más importantes en toda democracia. Que los ciudadanos puedan votar de forma secreta. Bueno, son varios los temas, doctor Fernando. Realmente esto daría para unos tres programas analizar cada uno de los apartados. Haber incluido el tema de registro de identificación dentro del Código Electoral no tiene sentido. Deberían tramitarse las dos cosas por aparte, una ley de identificación y registro, y aparte las reglas de juego electoral. Pues entendería uno que esto tiene mucho que ver con las próximas elecciones. Se ha dicho, se ha dicho hasta acá, y también lo hemos insistido desde las organizaciones de la sociedad civil, que esas reglas de juego no pueden entrar en vigencia para el 2023, porque ya el proceso del calendario electoral arrancó. Por lo tanto, un proceso electoral necesita unas reglas de juego preestablecidas, que haya certeza, etc. Entonces, esperaríamos que no pretendan en alguno de los debates en el Congreso cambiar, porque dice que aplicaría para el 2026. Pero aún así, digamos, si eso se superara, el punto es que no se puede tramitar un código electoral a las carreras. No se necesita tramitar un código electoral. Si es para el 2026, hasta tanto no haber aprobado la reforma política, hasta no saber el impacto fiscal del voto electrónico, hasta no haber tenido unos debates muy serios y responsables sobre el voto electrónico, así sea gradual, así digan que el tema va a ser gradual. Es que, insisto, muchos países desarrollados en el mundo no han adoptado. Alemania, por ejemplo, ha decidido no adoptar el voto electrónico, porque reconocen. Y no estamos hablando, pues, de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. No estamos hablando de países desarrollados que tienen todos los recursos de infraestructura tecnológica y aún así desconfían de la votación electrónica, por los riesgos que implica. Entonces, yo creo que, indudablemente, el gobierno quiere pasarlo como está queriendo pasar todo, muy rápido, en tanto tienen una coalición mayoritaria, porque no sabemos qué va a pasar con esa coalición el próximo año, ya de cara a las elecciones de octubre. Pero eso no puede implicar, entonces, poner en riesgo toda la arquitectura institucional. Y, precisamente, recuerden, además, que habían dos proyectos, ¿no? Uno que quería cambiar toda la arquitectura institucional del sistema electoral, lo cual es desafortunadísimo, por al menos lo que se proponía, pegándose de lo que sucedió en marzo de este año, que es otro de los temas que yo dije en la Comisión Primera, en la audiencia pública. No es aceptable, o no tiene mucha coherencia, mucho sentido, ni político, ni legal, ni de ninguna naturaleza, usted tramitar con urgencia un código electoral sin haber establecido con claridad, con absoluta transparencia, cuáles fueron las fallas del proceso electoral de marzo de este año. ¿Quiénes son los responsables de esas fallas? Porque lo que es cierto es que, como no se ha establecido eso, quedó en el imaginario que aquí hubo un gran fraude. De un lado o del otro, unos y otros, tanto de una tendencia política como de la otra, todos coincidieron en que había fraude en un sistema electoral que nos había funcionado en las últimas décadas perfectamente. Sí, con fallas como la mayoría de los sistemas electorales. Acabamos de escuchar que incluso en Estados Unidos hay lugares donde se demoran en el conteo. Claro, eso es normal, pero haber puesto en la picota pública todo el sistema para luego salir a justificar, cambiar toda la arquitectura del sistema electoral. Por una arquitectura muy parecida a la que tienen varios países de la región, en donde se ha concentrado el poder electoral en unas figuras, en unas instancias, que básicamente lo que han hecho es obstaculizar la libertad de la carrera política para fortalecer la democracia y favorecer a unos u otros. Eso es muy riesgoso. Esos debates tienen que darse en el país, pero tienen que darse de manera amplia, suficiente, con expertos, tomando en cuenta experiencias internacionales. Pero no, aquí todos lo quieren pasar a la carrera. Uno realmente queda muy abrumado, muy agobiado de ver la forma en que quieren pasar todas estas reformas en temas que son vitales para el futuro del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!